Este domingo 5 de mayo terminamos la semana, terminamos ya los primeros, pisando los primeros 5 días del mes de mayo, ya se vieron el video del mes de mayo, les sugiero que se lo vean porque está bastante interesante, va a haber muchas sorpresas en este mes de mayo, así es que chéquense el video de este mes de mayo, los aspectos astrológicos de este mes, cómo nos pintan los astros en este mes. Este domingo 5 de mayo tenemos a la luna conjuntando a Mercurio y a Marte en Aries, pasamos viernes, sábado como un poco taciturnos, un poquito más aletargados, muy emocionales, pero ya el domingo ya es otra energía, estamos activos, comenzamos el domingo, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer yoga, vamos a caminar, vamos a salir, o sea, estamos bastante activos, nos levantamos temprano, un domingo. Esta luna conjuntando a Mercurio y a Marte en Aries se siente estrés, dolores de cabeza, podemos estar pasando por momentos ansiosos, muy estresantes, pero también muy activos, pero por otro lado estamos impacientes, intolerantes, así es como se siente la energía para mis amigos cardinales. Descanse libre a Capricornio y Aries, amigos cardinales, bájenle un poquito la intensidad, hagan su ejercicio, levántese temprano, corran una milla extra, liberen toda esta presión para que no estén desfogando su energía, peleando con los demás, peleándose con quien se le atraviese por enfrente. Hay que estar ecuánimes, acuérdense que hay que, pues, controlar esta energía y no que la energía nos controle a nosotros. Esta luna en Aries está haciendo sextil a Plutón retrógrado en Acuario. Luna ariana haciendo sextil a Plutón se siente bastante bien porque es una energía intensa, fugosa, apasionada. Estamos poniendo un límite claro y así está la constante desde el jueves, viernes, sábado, domingo. Plutón está muy activo desde esta semana, está estacionario, por lo tanto, su potencia se siente más fuerte. Es un fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo para poner un límite claro, establecer lineamientos. Hasta aquí no pasas, ponernos un límite muy fuerte a nivel personal, poner a otra persona un límite bastante fuerte. Y estamos también negociando a través de la palabra, la expresión, la comunicación. Estamos negociando y poniendo límites. Así es como podemos beneficiarnos de este sextil de la luna a Plutón. Y pues bueno, mis amigos, familia astrológica, mis amores, así tenemos este domingo 5 de mayo. Así lo cerramos bastante activos, fogosos, intensos, bastante impacientes. Hay que estar conscientes de que la impaciencia nos puede, pues nos puede hacer pasar un poquito de mala jugada. Así es que hay que estar conscientes de ello. Y pues bueno, familia astrológica, tengo las ofertas del mes para ustedes, las ofertas del mes Tauro. Para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario, 50% de descuento en tu lectura de tránsitos y retorno solar. Aprovechen, hacerse una lectura es lo mejor para, sobre todo para las personas que tienen muchos proyectos a futuro, que se van a cambiar de puesto, que van a renunciar, que van a comenzar un nuevo negocio, que se van a ir a vivir a otro país, que van a comenzar una relación, que se van a casar, que se van a divorciar. Todas estas cuestiones tan límites, tan importantes que necesitas ver si los astros están a tu favor en ello, qué fechas son favorables para hacer todas estas cuestiones, si vas a ser mamá. Todas estas cuestiones tan límites y tan importantes en la vida. Hay que estar viendo cómo los astros actúan a nuestro favor y cómo aprovechar esta energía de los astros. Acuérdense que todas las lecturas de tránsitos y retorno solar son personalizadas, son sobre tu carta natal. Así es que, pues, son sumamente exactas y al punto, porque van sumamente personalizadas para tu fecha, hora y lugar de nacimiento. Así es que, pues, bueno, no es como las demás personas que hacen de manera generalizada para todos los Aries, para todos los Tauro, un retorno solar o unos tránsitos, no se puede. Acuérdense que los tránsitos y el retorno solar son sumamente personalizados, ¿ok? Tenemos la otra oferta del mes Tauro, la carta astral cármica y psicológica, un 40% de descuento para mis amigos cardinales, cáncer, libra, capricornio y Aries. Hacer una lectura de carta natal es la mejor inversión que te puede reedituar a largo plazo, de hecho, para toda la vida, porque siempre te vas a beneficiar de una lectura de carta natal, porque el conocimiento es ilimitado, aprendes y aprendes de ti mismo más y más y te conoces cada vez más que profundizas en este tipo de lectura. Así es que, wow, es una inversión para toda la vida. Anímate a hacer este tipo de lectura porque no te vas a arrepentir. Y, pues, bueno, mis amores, así tenemos esta semana. Espero que lo aprovechen de lo mejor. Acuérdense de seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Ana Limones en todas las redes sociales. Dale like a este video, comenta en este video, comparte el link de este video a todas las personas que ves que les pueda ser de utilidad. Y guarda este video para que lo veas a lo largo de la semana. Y, pues, acuérdense de suscribirse a este canal, darle a la campanita de notificaciones y, sobre todo, darle like a este video. Son las cosas que me benefician a mí, les beneficia a ustedes y todos crecemos a través de esta maravillosa herramienta que es la astrología. Que tengan excelente semana, mis amigos. Nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!